en este vídeo vamos a hablar sobre la evaluación de opciones usando simulación hemos visto previamente que vamos a suponer un bien subyacente cuyo precio inicial es ese 0 y que tiene una dinámica de evolución tipo binomial así después de un periodo puede tener dos precios s1u y s1d y después de dos periodos tendrá tres posibles valores s2u al cuadrado s2u d y s2d al cuadrado por tanto tendremos s1 como una variable aleatoria y s2 también como una variable aleatoria y al final dependiendo del tipo de opción tendremos en este caso tres posibilidades para el payoff en caso de que s2 tome el valor s2u cuadrado o s2u d o s2d cuadrado por tanto estas cantidades nuevas forman a su vez también una variable aleatoria y así se puede calcular su valor esperado la probabilidad de ocurrencia de cada uno de estos casos se puede conocer utilizando la probabilidad neutral en este caso llegar a este escenario hemos dicho antes ya que sería igual a p cuadrada para llegar a este escenario dos veces 1 menos p por p y finalmente para el último escenario 1 menos p al cuadrado por lo tanto por lo tanto el valor esperado de que el pello en ese 2 que es una variable aleatoria queda igual a p al cuadrado por el pello en el caso de s2u cuadrada más dos veces 1 menos p por p por el pello en caso de s2u d más 1 p al cuadrado en caso de g en caso del pello en s2 de al cuadrado por lo tanto y la primera y la primera entonces es el valor esperado traído a valor presente si hay dos periodos entonces esta sería la primera el valor esperado entre 1 más r al cuadrado así nosotros ahora para calcular una aproximación al valor esperado anterior vamos a hacer una simulación de precios así que cada uno de estos cuatro caminos es resultado de la ejecución de algún experimento aleatorio cuya probabilidad de éxito en cada periodo sea p y probabilidad de fracaso sea el complemento 1 menos p de esa manera estamos hablando de experimentos tipo Bernoulli así que la idea será simular variables aleatorias Bernoulli aquí y una transformada de ellas nos llevará a los valores de el precio así podemos modelar el precio al tiempo 1 como este producto de u por ese 0 menos d por ese 0 por una variable aleatoria x y esta x es una variable aleatoria con distribución Bernoulli p así que la probabilidad de que tome el valor de 1 va a ser p la p neutral y que sea 0 tendrá probabilidad 1 menos p después de simularla tendrá como posible valor el 0 en ese caso nos quedará simplemente d por ese 0 pero si en la simulación la variable aleatoria Bernoulli toma el valor de 1 entonces tendremos u por ese 0 puesto que menos d por ese 0 se eliminará con d por ese 0 así con esta transformación de una variable aleatoria Bernoulli llegamos a los posibles valores de ese 1 bien ahora con estos datos lo que voy a hacer es implementar en esta hoja de cálculo las simulaciones del precio del bien subyacente para poder encontrar una evaluación para esta opción así que vamos a comenzar poniendo una columna donde vamos a contar el número de simulaciones aquí vamos a colocar dos tres etcétera vamos después a poner aquí una primer columna le voy a llamar aleatorios y voy a escribir la función aleatoria lo que hace esta función es generar valores entre 0 y 1 ahora aquí voy a escribir la decisión así que eso lo voy a resolver con una función condicional voy a escribir igual así y me voy a fijar en el valor aleatorio que tengo antes voy a escribir si este valor aleatorio es menor o igual al valor de p entonces eso equivaldría a generar una variable aleatoria Bernoulli con el valor de 1 y por tanto eso sería equivalente a que el precio se incrementó así que de ser ese el caso la decisión va a ser u y en caso contrario o sea el factor u y en caso contrario el factor b esta dinámica la voy a continuar en las columnas siguientes así que voy a fijar estas casillas b2 y b3 y finalmente aquí voy a tener mi casilla para el valor de ese 1 bueno y esa simplemente va a ser esta cantidad bueno va a ser igual a el valor de ese 0 fijado multiplicado a la decisión que haya en esta casilla así que este es mi valor simulado después para el siguiente periodo voy a copiar y voy a pegar pero aquí voy a hacer unas modificaciones para empezar pues voy a tener ese 2 y en esta casilla ya no voy a tener el producto de b1 puesto que b1 era ese 0 sino voy a tener que actualizar esta casilla a la casilla del valor que me haya resultado en ese 1 y ahora si la fecha de madurez este igual a 3 entonces vuelvo a copiar y a pegar así en esta casilla he vuelto a encontrar un valor aleatorio entre 0 y 1 en caso de que el valor sea menor o igual a p entonces aquí voy a tener un 1 perdón una u y si no una d es exactamente el criterio Bernoulli para elegir entre u y entre d y así tendría el precio final en este caso S3 y esto va a ser igual al máximo entre 0 y el precio que tenga aquí menos el valor de K así que escojo el valor de K y lo fijo y ahora copio y pego mi fórmula del payoff así que esto lo puedo hacer para un número que yo quiera de simulaciones lo voy a hacer en este caso para n igual a 100 simplemente para ejemplificar así que tengo esto y aquí copio sombreo y jalo las fórmulas hasta el número 100 así de fácil tengo una simulación múltiple de precios y en esta última columna recuerden que tengo los valores simulados del payoff así que como paso final para encontrar una aproximación a la prima de esta opción de compra voy a tomar el promedio de estas casillas el promedio de estas casillas de la columna K pero a esto lo debo de multiplicar por el factor de descuento así que lo multiplicó por el factor de descuento elevado a la en este caso a la 3 porque es el valor de T así que tengo este valor aproximado si yo pulso F9 voy a estar simulando siempre nuevos valores de la función aleatorio así que siempre voy a poder encontrar otras aproximaciones pulsando F9, F9, F9 conforme más simulaciones haga este valor será más aproximado a la prima que estamos buscando y si tuviéramos un número de periodos más grande por ejemplo T igual a 5 es rápido adaptar esta implementación vamos a hacerlo aquí voy a escribir T igual a 5 y lo único que tengo que hacer es copiar y pegar la dinámica de S2 las veces que sean necesarias S2 porque es el penúltimo y así ya copio también el último y lo pego las veces que lo requiera en este caso lo voy a hacer para T igual a 5 así que copio estas casillas y las pego aquí control V eso va a ser para S3 lo vuelvo a hacer aquí control V y ya voy a tener S2 aquí tengo la simulación para S1 para S2 para S3 para S4 para S5 y finalmente G de S5 así que miremos como tenemos el valor de P la casilla 12 entonces P12 menos B6 y B6 era el valor del Strike Price y finalmente copio y pego la prima aproximada y tengo aquí entonces como la prima aproximada el promedio de estos valores de la columna Q y por B5 elevado a la B9 donde B5 es nuestro factor de descuento y B9 es elevado a la T igual a 5 así con con 100 simulaciones obtenemos esta prima aproximada de 51.93 y cada que pulse F9 se actualiza el valor teórico que hemos encontrado anteriormente con otros métodos fue 51.81 así que vemos que no estamos muy alejados bueno este es el método de evaluación por simulación como ven no es muy difícil ponerlo en Excel pero es muy laborioso así que vamos a preferir la implementación en R para hacer más cálculos el día de mañana